sin que alguien me reviente la cabeza este este otro kit muy bien amigos como pueden ver chicos nos encontramos en el canal estamos jugando una partida aquí de phantom forces estamos aquí con mi caridad fal 50 es un arma de rango 107 que desbloquee no me pregunten cómo no sé cómo la conseguimos y la compré en su momento o algo así por el momento llevo más que 65 que es con ella así que soy bastante bastante jovencito con ella y todavía no tengo pues mucha cosa pero oye me está gustando un montón si usted el arma así que he decidido decir por qué no vamos a jugar una partidita no dije pues vamos allá no para acá es para acá porque voy para el otro lado madre mía empezamos he estado jugando un poquito el lag ha estado de santa madre de cristo últimamente así que está intentando pues manejar un poquito el lag y jugar un poquito a distintas horas del día intentando pues cambiar un poquito cómo está funcionando todo porque corre para porque salgo mirando para el lado contrario qué cosa más extraña de juego acabo de ver a ese señor corriendo para allá tiene la granada pero muy cerca corre el caballito corre por la carretera bueno no hoy nos están cambiando el espado no madre mía mira cómo estamos pero y esa paliza hay dios mío que nos van a dar una paliza bueno no importa si no tengo una paliza lo que me importa y vuelvo y salgo para el otro lado pero porque salgo mirando para el fin del mapa que no que no me interesa el fin del mapa oye por cierto este cargador solamente tiene 20 balas así que es un poquito más trolesco de la cuenta me vio hijo puta tiene puntería pero no la suficiente como para matarme yo creo madre mía pero y mi equipo qué hace hay hay como 10 de mi equipo que todavía no llevan un kill 1 un kill un kill es lo que yo pido un kill lola si no se puede loco que no puedo salir de mi faun súper balanceada la partida como pueden ver estamos campeando vamos a tener que campear y campeón para que vuelvo mira eso que vuelvo mirar salgo mirando para la pared para otro lado mira pero hola que acabo de exponiar o sea que acabo de exponiar por favor dame un segundo por favor un segundo de un segundo más de vida por favor que recogen las tarjetas y todo ni idea de qué demonios está pasando está ahí metido que asqueroso eres un asqueroso de mierda loco muerto muerto ahí estamos el yomo ahí venga 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 así me gusta partidas con retos partidas que sean un reto para mí venga venga vamos a adentrarnos un poquito y así peleamos con los enemigos que están campeando con el sniper que son los más peligrosos vamos a salir de aquí madre mía la paliza que nos están dando palizón pero palizón palizón y esta arma me gusta porque tiene pocas balas pero hace un daño increíble es una arma bien peligrosa tengo miedo de que me siga un compañero un enemigo por el momento no por el momento no parece que haya nadie acabo de ver un señor ahí arriba muerto muerto es lo bueno del arma no madre mía se puede tener más ok se puede tener más mala suerte pregunto mira eso mira eso mira eso tenemos que tenemos gente hasta campeando hasta encima de la casa de nosotros por favor what no tengo palabras o sea no tengo ni idea de lo que está pasando la mitad de mis compañeros ni podemos exponer en ellos no podemos ni exponer ni la mitad de mis compañeros que me estás comentando loco hombre ahora muere no ya empezamos con el lag yo no sé que le pasa a este juego con este lag tan absurdo es el lag más absurdo del planeta me sigue el tipo y todo sí que me sigue que me sigue el tipo ¿dónde vas con esos 15 kills? ¿cuánto lleva el otro equipo? 21 kills hombre por favor o sea por favor no puedo hacer más nada o sea no puedo no what the fuck qué está pasando quién está en mi equipo que la mitad de mi equipo todavía no ha matado a nadie por favor qué es esto un poquito de por favor ¿no? bien bien ay dios santo bendito qué se puede hacer que estamos perdiendo toda la pelea en el spawn ya me bugué madre mía loco qué está pasando ahí estamos por lo menos no puedo disparar no hay manera de disparar no tengo idea qué está pasando pero esta es la partida más extraña nada más extraña la más rota que he jugado y después me dicen que el matchmaking de este juego funciona perfecto qué descaro de gente de verdad y me mata a mí me mata mata a los tres a los tres no falla un tiro él no parece que el tío ese tío jugando ¿no? yo ni lo vi pero bueno ok el juego dice que me mató me mató supongo qué mierda de juego de verdad mira esto que yo lo veo mira eso loco así no se puede jugar así yo no puedo jugar y es que ni veo a los enemigos cuando los vengo a ver ya estoy muerto si es que por eso me pregunto qué está pasando es lo único que puedo hacer es esto saltar a pescozones aquí a picotazos o algo ni idea o sea no entiendo qué está pasando en esta partida hay un lag de la madre santa pero bueno vamos estamos puchando al enemigo a que se largue de aquí lárgate de aquí maldito elefante hijo de tu madre es que ni tan siquiera sepa dónde tengo que ir no pero no hay que hacerle cambios no hay que hacerle cambios como me estaban peleando el otro día que yo dije que había que hacer un trabajo fuerte dije hay que hacer un mega trabajo a los respawns de este juego y todo el mundo yo amo los respawns de este juego están perfectos es que eres malo es que no sabes jugar es que te tienes que aprender los respawns sí claro que no puedo ni salir del spawn sin que alguien me reviente la cabeza mira este mira este mira este otro aquí mira venga para allá ahí el yomo reventando a todo el mundo a vinicio pobre vinny vinny lo siento compo pero es que tengo que hacerme un par de kills aquí porque si no la partida no vale de nada y yo tengo que hacer que la partida valga para algo vamos para allá oye por lo menos nos hemos pegado un poquito sin contar a los de mi equipo que no han matado a nadie que son más inútiles que un no se no se no se que pero bueno vamos allá vamos allá vamos allá debo tener gente por aquí hasta arriba oye oye eso eso no es así yo dispare primero oye por cierto que desbloquee algo supuestamente ehh oun lacer hombre no hace mucha diferencia porque tampoco es que se vea what No es que se vea completamente Pero oye Si se ve un poquitito Un poquitito es mejor que nada definitivamente Me gusta matar con cuchillo aquí Y el de mi equipo Por lo menos cancelame Exacto No está mal oye No está mal Puede ser peor Vamos a perder Ya se me laguió esto otra vez Vamos a perder la partida Pero oye No voy a comentar al respecto Porque ya ustedes saben Lo que pienso de esto Llevo 4 días sin grabar partida de Phantom Forces Y no he grabado porque Ando con este mismo lag Todas las partidas recién entro Recién entro la partida Duró 2 segundos De hecho mira Es que mis compañeros se fueron ya La gente de esa partida se fue Dirían ¿Para qué? Si esto está rotísimo No nos dejan de campear No nos dejan de campear la entrada Así que ¿Para qué vamos a jugar aquí? Mira eso En ningún momento El dispara en mi cámara Pum 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 Yo estoy muerto Antes de que me dé cuenta Es que la gente ya se está cansando De hecho este juego La semana pasada lo dije Mira eso Mira eso Es que si yo no estuviera grabando Me saldría la partida Yo me voy Y no juego más nada Me voy a jugar a otras cosas Porque a cualquiera se le va Por favor spawnea Y el lag de spawnear Es que está todo el mundo Intentando spawnear Con la misma persona Porque es que no hay más nadie Mira eso Aparece otro por el lado Que parece que tiene La escopeta maldita esa Porque no falla un tiro Con la escopeta esa Los da como si fueran Mira eso Mira eso Mira esto Mira esto ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar? Ahora es para empezar Entrar gente Y va a seguir entrando gente Y obviamente La gente tan pronto Vean cómo están La gente nueva Que está entrando No sabe Cómo estamos jugando Cómo nos tienen Así que se van a ir Tirar a correr Se van a tirar A correr Le di Con el Le di A dos o tres Le di con esto en la cabeza A través del carro Puede ser No sé No sé Qué está pasando aquí Pero esta partida Pero este jueguito Me está dando un poquito De estrés últimamente No quiero ser yo Quien lo diga Pero No quiero decir yo Quien lo diga Oye pero Este jueguito Está dándome un poquito De estrés últimamente Tampoco quiero ser Yo negativo Ni nada Por el estilo Pero Uff Venga Venga Tira eso 78 le hice Y no lo maté Y le pasó Por el largo Del cuchillo A dos pulgadas De distancia Y no lo maté Pero él me la paga Y me mata Vamos a tirar esto Ahí adentro Ok Está bien ¿Qué es esto? ¿De dónde salió Este señor? ¿De dónde salió El otro señor? Yo no veo nada O sea Es imposible Que esto sea Milag o algo Algo tengo mal hecho O O sea Estoy por creerme Otra cuenta de Roblox Y entrar A ver si me pasa lo mismo Buena esa Buena esa Buena esa Confirmación Esa estuvo buena Esa fue una triple De negada Ahí muy Ay Vinicio Pobrecito Compañero Y de hecho Maté a alguien A través de la pared Por cierto Bien 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 Esa bien 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 Esa Uff Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Me gusta muchísimo Lo que veo Estamos demostrando Que todavía me queda Alguito en el tanque El yomoloco Todavía puede Despellajar Venga acá Venga acá Compañero Perdimos Pero me llevé Un 46 27 No está nada mal Yo creo Me parece una buena partida El arma Me encanta La fal 50 Me encanta muchísimo Así que nada chicos Recuerden Ya acabé los sistemas Finales y el trabajo Así que Esta semanita Voy a estar jugando Y haciendo directos Y todo eso Así que veremos que pasa Espero que les haya gustado El video de hoy Y saben que si les gustó Le penden like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós